Yo le pido a la población tranquilidad, tenemos un ejército, tenemos una policía y tenemos un pueblo listo para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Se va a seguir buscando el diálogo? ¿Se va a buscar tal vez un nuevo mediador? Yo le pido a Dios que se resuelvan todos los problemas que tienen estas dos comisiones. Sin embargo, fíjense ustedes qué cosas del destino. Mientras la delegación nuestra va con ciudadanos honorables, con un prestigio conocido en nuestro país, en esa otra comisión va dos personas que tienen órdenes de captura por haber cometido delitos en nuestro país. Pueden ustedes imaginarse lo que está sucediendo y lo que tenemos que soportar nosotros por este tipo de... Buenas tardes a todos. Gracias. 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 El pueblo hondureño está siendo castigado por los golpistas. Podrán disparar, pero yo responsabilizo de mi vida, de mi seguridad al general Romeo Vázquez Velázquez. Si a mí me pasa algo en el camino a Honduras, ante el mundo internacional, ante el pueblo hondureño, ante la conciencia, le hablo a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a todos mis coterráneos, a todos mis compatriotas. El responsable de mi asesinato y mi muerte será el general Romeo Vázquez Velázquez. Ejemplo, ¿cómo ve usted la actitud? Para pedirle a Reci sus medidas de restricciones económicas ya directamente contra los que conspiraron en este golpe y los que efectuaron este golpe.